Presidente de Carvap, en línea, para conversar, señor Salaberry. Buenas noches, le damos la bienvenida. Mi nombre es Adolfo Olivera. Esto es ¿Qué pasa en la mañana? Estamos en vivo a través de las redes sociales, así que le agradezco su atención y, por supuesto, la idea era que nos contara qué es lo que se está preparando para el día de mañana y en qué va a consistir esta protesta o este llamado a atención que el campo quiere hacer en el día de mañana. Muchas gracias por su llamado, muy amables. En realidad, lo que se trata de mañana es una jornada que nosotros llamamos Jornada de Demanda, que va a ser, tiene dos acciones a realizar. Una es un cese de comercialización de lo que es Ganados y Granos y la segunda va a ser una movilización por parte de Carvap, Carvap es Buenos Aires y La Pampa, donde vamos a estar en ocho rotondas de la provincia de Buenos Aires y en la ruta 5, cerca de Santa Rosa, en La Pampa. En cada una de ellas va a haber movilización de productores, por supuesto que no va a haber ningún inconveniente en el tránsito, no se va a alterar de ninguna manera, no se van a entregar proyectos tampoco, solamente vamos a estar en forma presencial de las 10 de la mañana hasta las 1, 2 de la tarde a los efectos de que se visualice bien la situación que nosotros queremos que se entienda. Bien, y aquí en la zona de Tres Arroyos, ¿en qué lugares se prevé que van a estar? En la rotonda de la ruta 3. Bien, ruta 3 y 228. Exacto, debe ser esa, sí, lo ubico bien, pero debe ser ruta 3 y 228. ¿Dónde está la sociedad rural aquí en Tres Arroyos? Claro, claro, seguramente ahí, sí. Bien, Horacio, me gustaría que le cuente a la gente cuáles son puntualmente los reclamos que ustedes quieren visibilizar en esta jornada que van a hacer mañana. Mire, en principio hay dos cuestiones, una cuestión es que lo que hace básicamente a nosotros como productores agropecuarios, por otro lado, a nosotros en el carácter de Ciudadanos, ¿no? Nosotros vemos que hay una situación en la coalición gobernante, una situación irregular, en la cual hay un conflicto que toda la semana genera alguna situación distinta y no se llega a armonizar una política económica. A ver, cuando uno no tiene una estabilidad política en el ejercicio del poder, eso se trasluce en las cuestiones económicas. O sea, nosotros estamos viendo que independientemente de lo nuestro, de la cuestión propia, que seguramente si quiere la abordamos, vas allá de eso, hay una situación muy difícil de la Argentina en general. Desde lo institucional con el enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidenta y por otro lado, una economía que está desbordada con una inflación muy alta, los argentinos que están en una situación realmente angustiante, que no saben cada día si mañana va a salir una decisión nueva o no. Y bueno, creemos que este llamado de atención que tratamos de hacer nosotros, es decir, señores, no parece este ser el camino correcto. El camino correcto sería que primero se normalice la situación política en el ejercicio del poder y eso se trasunte a través de un plan económico o por lo menos de una transición hasta el año que viene. ¿Y qué debería comprender fundamentalmente ese plan económico? Mire, la idea del plan económico por lo menos es estabilizar las macroeconomías, permita que la macroeconomía influye claramente sobre la microeconomía, pero la macroeconomía hoy es totalmente inestable, hoy el tipo de cambio, la tasa de inflación, la tasa de interés son variables que hoy no están adecuadas y eso está produciendo, digamos, una situación muy compleja. Básicamente, por dos cuestiones. Primero, por la falta de dólares en lo que hace la importación de productos que está afectando en nuestro sector y en otros sectores la provisión de una cantidad de elementos para fabricación dentro del país. Y por otro lado, una macroeconomía con una emisión monetaria muy fuerte que está generando un proceso inflacionario que está limando el ingreso de todos los argentinos. Creo que la nivelación de la macroeconomía debe ser el punto central del accional político. ¿Cómo ve usted la cuestión de la... Hablaba recién de la inflación, que es un tema que obviamente nos afecta a todos, nos preocupa y la verdad no vemos un horizonte cercano a que haya una solución por lo menos inmediata. ¿Qué participación tienen en esto los formadores de precio? O sea, esto es simplemente una cuestión que tiene que ver con la emisión, según ustedes, o también aquí hay un factor que tiene que ver con aquellos que hoy monopolizan de alguna manera el precio de los alimentos que es el producto sustancial para la mesa de los argentinos, para la vida de cualquier familia, ¿no? Mire, si uno hace una revisión básicamente de cómo se comportan los mismos formadores de precio que tenemos acá, están básicamente, yo diría, en nuestra región que es el Mercosur. Si usted va a Paraguay, va a Uruguay, va a Brasil, claramente va a encontrar básicamente en la gran, digamos, donde usted más o menos ha apuntado, que son los grandes formadores de precio, prácticamente son las mismas firmas. Y sin embargo no se produce la situación que se produce en Argentina. Nosotros entendemos que la macro, digamos, que la situación de la inflación es producida básicamente por una desmedida emisión monetaria que genera una abundancia de pesos y no acompaña a nivel productivo a la abundancia de pesos y por supuesto eso produce un incremento de precios. No creemos de alguna manera que los formadores de precios tengan, digamos, una incidencia demasiado alta más allá que cuando se produce, eso sí, algunos faltantes o algunos niveles de espiralización de la inflación y ahí puede ser que haya aprovechamiento de algunos sectores. Pero la base de los procesos inflacionarios son las emisiones monetarias. Sí, eso era lo que le iba a preguntar. ¿Qué incidencia tenían para usted en la formación del índice inflacionario? En realidad desde los productores no somos formadores de precios, nosotros el precio lo colocan, usted vende leche y lo coloca a la fábrica de leche, usted vende hacienda y lo coloca en el mercado de hacienda por la libre oferta y demanda y en cereales tienen precios internacionales. Digamos, nosotros no tenemos la posibilidad de decir cuánto vale nuestra mercadería, no somos formadores de precios. Sí, sí, no me refería puntualmente a ustedes, sino a los grandes formadores de precios que por ahí uno realmente es una discusión casi, diría yo, que se lleva siempre a lo ideológico cuando en realidad en la mesa nuestra de todos los días vemos que hay ciertos productos que no paran de subir cuando incluso la demanda ha bajado, entonces aquel lema de la oferta y la demanda no estaría funcionando porque hay menos demanda y sin embargo las cosas siguen subiendo, hay algo que no está funcionando desde el punto de vista teórico por lo menos. Pero bueno, me gustaría saber cuáles son los reclamos puntuales de ustedes, del campo, cuáles son fundamentalmente, o sea, cuál es el reclamo puntual. La situación económica la conocemos todos y todos estamos de acuerdo que así no funciona, pero cuál es el reclamo puntual del sector que usted representa. Cómo no, miren, básicamente dos cuestiones, una fundamentalmente que está en la coyuntura que es el tema de la situación del gasol. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta, un elemento muy complejo que no afecta solamente a nosotros, sino que está afectando a las otras postistas de manera muy fuerte. Algo que no debería haber sucedido, no debería haber sido llegado a una vía, es que tener una previsión distinta sobre esto que era posible. de hecho, hay un tema fundamental sobre esto. El año pasado se votó un proyecto de ley del diputado Máximo Kirchner que apoyó el gobierno donde el corte con el biodiesel, el biodiesel es el producto de los combustibles que se hacen a través de la soja, el maíz y la caña de azúcar. Se bajó al 5 y ahora el otro día el presidente dice que están tratando de mantener una evolución, digamos, mayor de la producción de combustibles a través de un corte del 15 al 20%. Bueno, lamentablemente esa baja que hubo, esa imprevisión que hubo el año pasado de bajarlo al 5% produjo la desaparición de 700.000 metros cúbicos de combustible. O sea, la importación de 12 barcos de combustible. Eso hay que solucionarlo y lamentablemente es producto de una improvisación. Por otro lado, nosotros tenemos una inestabilidad muy clara en las reglas de juego cuando vamos a vender. Generalmente se alteran claramente cuáles son las condiciones de venta del año pasado y hasta establecieron un fideicomiso por el trigo del 1%. Realmente no tenemos reglas claras que no nos permitan decir, bueno, yo siembro con determinadas características y cosecho con determinadas reglas de juego. Por otro lado, la brecha cambiaria está perjudicando muchísimo al sector del pecuario, no solo a nosotros. En realidad hay muchos sectores de la economía que la brecha cambiaria los perjudica, ¿no es cierto? Y hay que ir a tener un dólar de acto único que permita la libre transacción y no esta brecha cambiaria que produce que muchas veces en vez de comprar al dólar oficial se compra un dólar intermedio que así se pagan los insumos, ¿no? Eso más o menos es cuestión y básicamente la cuestión tributaria que hace a los derechos de exportación y de alguna manera también esta nueva idea que ha tenido la ministra Bataki respecto a la revaluación de los bienes, ¿no? Le iba a preguntar eso, ¿qué opinión tiene respecto de la designación de la ministra Silvina Batakis? Mire, nosotros con Batakis yo en lo personal he tenido un trato durante cuatro años cuando yo era tesorero y después fui presidente de Carvaj en ese periodo y como contador yo era el encargado de Carvaj de debatir la cuestión tributaria en la provincia de Bonsares. Bueno, Batakis conjuntamente por supuesto con la decisión política del gobernador Scioli hizo un revalúo de inmuebles rurales y urbanos que aumentaron más del 2.000% su valoración en promedio que si usted recordará tuvo un incremento muy fuerte tanto del impuesto inmobiliario rural como el impuesto inmobiliario urbano y no solo eso después colocó dos tributos nuevos como el impuesto complementario inmobiliario urbano también y rural y el impuesto a la transferencia gratuita de bienes y por otro lado para enfocarle este tema hoy vuelve con la situación de la revaluación de los bienes y lo que nosotros tenemos una diferencia de fondo en el sentido con la ministra Batakis que de alguna manera ha hecho una manifestación respecto al de alguna manera a la cuestión fiscal que parecería ir por un lado correcto el problema es que la vicepresidenta de la república hizo una declaración totalmente en contra de eso y a eso nos referimos cuando no hay ideas conjuntas en el gobierno ahora el tema que nosotros en los elementos de la revaluación lo que nosotros tenemos claro es que no se puede considerar un bien suntuario como puede ser una lancha o una casa de veraneo de la misma característica de un bien productivo como puede ser un campo o un camión lo cierto los bienes productivos en la legislación digamos y en la doctrina tributaria se manejan de una manera o se los atienden positivamente de una manera y los bienes suntuarios de otra bueno la ministra en eso tiene un pensamiento que para ella aparentemente todo es igual tanto los suntuarios que los productivos y bueno eso realmente para nosotros es una situación compleja una situación compleja simplemente una última y le agradezco su atención Salaberry mañana el compromiso de ustedes es que no va a haber cortes de ruta tengamos en cuenta eso lo digo es una opinión personal ¿no? dadas las últimas fotos que hemos tenido de las protestas donde hay un contenido ideológico muy fuerte violento lo vimos esta semana en la plaza de mayo lo vimos en la casa de gobierno cuando hay un mensaje bastante jodido de parte de algunos sectores de la sociedad que no ayudan en absoluto ¿no? usted se puede comprometer a que no va a haber ningún tipo de desborde que la protesta va a ser pacífica que no va a haber cortes de ruta ¿eso se puede manejar o se puede salir de las manos? no, no, no de ninguna manera debería salirse de las manos los quienes van a estar presentes ahí son todos miembros de las rurales presidentes de las comisiones rurales con los productores que también se los ha convocado no hay ningún interés de afectar a ningún ciudadano en su libre tránsito ni en su trabajo y menos hacer digamos de alguna manera manifestaciones de tipo violenta yo descarto cualquier situación que se pueda dar de esa característica esto está conversado y no debería seguramente no va a ser así de ninguna manera entiendo su preocupación por supuesto y la comparto ¿y se prevé la visita de algún dirigente político en las en las rotondas en algunos lugares como ya ha ocurrido? nosotros no hemos convocado a ningún dirigente político no ha habido una convocación en una convocatoria en ese sentido ahora si algún sector o algún funcionario o algún dirigente político se quiere acercar por supuesto que tiene libertad de transitar y bajarse en una ruta a charlar con nosotros pero convocatoria por parte de Carvap no ha habido ni en Buenos Aires ni en La Pampa Salaberry le agradezco mucho su atención bueno estaremos alerta mañana a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y obviamente la idea era visibilizar sus reclamos para que obviamente como cualquier sector de la sociedad que se manifiesta defendiendo sus derechos bueno aquí está nuestro micrófono así que le agradezco mucho y estaremos atentos a lo que ocurre le agradezco en su llamado y a disposición muy amable buenas noches hasta luego hablamos con Horacio Salaberry presidente de Carvap se prepara para el día de mañana un paro simbólico decía él con un cese de actividades desde las 10 de la mañana hasta las 1 a las 2 de la tarde va a haber aquí concentración en la ruta 13228 y en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y La Pampa esas son las representaciones que tiene Carvap por supuesto vamos a ver qué es lo que ocurre y bueno ojalá que no sea más que una manifestación y no haya todas las expresiones violentas que hemos visto en los últimos días e incluso también en algunas del campo oye ¿qué es lo que ocurre?